Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, editores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí en el Centro de Reinserción Social San Francisco Coven, donde pues hace ya una hora aproximadamente se registró o se reportó que al interior de este Centro de Reinserción Social, aquí en el Cerezo de Coven, pues se registró un motín donde pues había hasta personas lesionadas, lo cual no se ha confirmado hasta el momento. Comentan que pues había detonaciones de arma de fuego, lo que de igual manera es información extraoficial, pero pues eso ya es la autoridad la que tiene que confirmar pues este reporte. Como les comentamos, comentan que hay personas heridas, pero hasta el momento no se ha confirmado ese dato. Toda la información es de manera extraoficial, lo que sí que es la molestia por parte de pues internos, de personas privadas de su libertad, al igual que aquí a las afueras de familiares que pues al parecer no les permiten la entrada, las visitas, perdón, y pues eso es una de las molestias de las personas que se encuentran al interior. De igual manera vemos los grupos antimutines de la Secretaría de Seguridad Pública, al igual que pues vemos paramédicos de la Secretaría de Salud, del Centro Regulador de Urgencias Médicas, del rescate de la Secretaría de Seguridad Pública, y pues bueno, vemos que hay movimiento aquí a las afueras de lo que es este Cerezo aquí en Coen, San Francisco Coen, donde pues comentan que empezó a aparecer detonaciones de arma de fuego, pero pues eso no está confirmado, lo que sí que se escuchan gritos, se escuchan ruidos al interior de este Cerezo, donde pues se escuchan las inconformidades, de igual manera de las personas privadas de su libertad, vemos que hay personal de seguridad ahí en los techos de este penal, también en las torres, y pues la movilización aquí a las afueras de este Centro de Reinserción Social Coen, vemos que la seguridad pues es redoblada aquí a las afueras por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Estatal, al igual que la seguridad penitenciaria de aquí adentro del Cerezo. Pues la información de los señores de Tiempos Noticias, donde pues como les comentamos de igual manera, los grupos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentran aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido. Pues obviamente está resguardado el lugar, hay dos ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas, hay una más de rescate, hay varias patrullas al interior, pero pues lo que comentaron en el lugar que era un motín que había debido pues a las molestias que hay por parte de las personas privadas de su libertad o los internos, pues con la dirección de este penal de San Francisco. Pues es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, nosotros estaremos pues de guardia aún un rato aquí a las afueras del penal de San Francisco Coven para que usted esté informado de lo que acontece aquí en el lugar. Pues esto se hizo conocer a través de redes sociales y también pues fue lo que alarmó a familiares de estas personas, quienes de igual manera llegaron hasta aquí, hasta lo que es el Cerezo de Coven, pues para checar qué es lo que está pasando. Y de igual manera a algunos saber pues en las condiciones que se encuentran, familiares que pues están internos aquí en este Cerezo. Y pues bueno, seguidores de Tiempos Noticias, nosotros como les comentamos, seguiremos informándole a todos ustedes de lo que acontezca aquí en, en este caso, en el Cerezo de San Francisco Coven. Pues es la información, muchísimas gracias a todos por estar al pendiente, nosotros les seguiremos informando de lo que acontezca aquí en nuestro estado y en este caso vamos a estar de guardia aquí en el penal de San Francisco Coven. Muchísimas gracias y muy buenos días.